Y que esperan que no lo meten en la olla Ya va a amanecer, la fiesta se está acabando Hay que resolver, los gallos ya están cantando El zancocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer y el pato está muriendo de risa Esta es una lara cámara, que yo no la acepto, no señor A mí me cobraron pa' comer, mi zancocho el pato como no Hoy cari con pan, tenemos que resolver Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, baila conejita Zumba que zumba, baila conejita Zumba que zumba, baila conejita Conejita, conejita Yo te quiero conejita Arriba las manitas, todas las conejitas Arriba las manos, tengo yo Conejita, conejita Bailando, bien bonito, bien bonito Gerardo Que bueno pa' papá, que bueno pa' mamá Que tuvieron catorce, yo no he sido capaz Yo le brego de noche, yo le brego de día Me quedé con las ganas de ver la pinta mía Que bueno pa' papá, que bueno pa' mamá Que tuvieron catorce, yo no he sido capaz Y mi mujer me dice que mi papá me enseñe Pero el viejo no quiere prestarle a su cigüeña Aprenda viejito, aprenda, aprenda Javier, aprenda Qué bueno pa' papá, qué bueno pa' mamá Que tuvieron catorce, yo no he sido capaz Diez años de casado, espero y desespero Pero como no pude, quedé como el ternero Javier, me parecía la casa de 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 la casa Gracias por ver el video.